Siempre es más sencillo escribir Cuando la sonrisa se marchó Cuando el miedo ríe de nuestro dolor Nunca pude hacer una canción Cuando el desayuno es parado Cuando espero al martes para estar con vos Que sos puro corazón Que tu rabia es la respuesta a tanta ausencia Tanta ausencia, canción es suerte Todas las mañanas de abril Busqué poesía en tu jardín Pero no hay nada en los laureles del alba Todas las mañanas de abril Busqué poesía en tu jardín Pero no hay nada en los laureles del alba A todos los que no le puedas encontrar la vuelta Fíjate de reversa, de delante y de atrás Recuerda que el silencio tuvo la sutil certeza De regalarle al cuore su mejor manual Todas las mañanas de abril Todas las mañanas de abril Busqué poesía en tu jardín Pero no hay nada en los laureles del alba Todas las mañanas de abril Todas las mañanas de abril Busqué poesía en tu jardín Pero no hay nada en los laureles Todas las mañanas de abril Todas las mañanas de abril Busqué poesía en tu jardín Pero no hay nada en los laureles